Gracias, buenas tardes compañeros en el estudio. Bueno, escuchemos a Edgar Mejía, experto en meteorología y pues el coordinador de esta área de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cuál es la razón por la cual la capa de humo persiste y mediante va pasando los días, esta se va incrementando, haciéndose más tóxica? A un efecto domo, él nos va a dar la explicación científica de todo esto. Hemos visto que en los últimos tres días la cantidad de contaminación es como que se ha condensado mucho más, se ha concentrado muchísimo más y pues lo hemos evidenciado que está mucho más cerca del suelo. Esto es porque lo que está generándose la subsidencia y esa tapadera que estábamos hablando anteriormente, que es debido a inversiones térmicas, pues se ha marcado mucho más en esta semana. Provocando entonces que la contaminación se quede más cercana a la superficie y eso es lo que precisamente te permite que te haga que la visibilidad se disminuya tanto como lo acabas de comentar. Sin embargo, si te fijas cuando empieza a calentar el día, entonces esa radiación solar al calentar el suelo permite de alguna manera que la contaminación se empiece a elevar un poco y logra subir. Entonces se mejora un poco la visibilidad para el resto de la tarde, después del mediodía. Ya en la noche, cuando empieza a enfriarse de nuevo, entonces como se mantiene la subsidencia y esa olla ahí encima, esa tapadera de esa olla ahí encima, entonces vuelve a bajar la contaminación y se nos llega en la noche, pues es el momento en el que tenemos mayores cantidades de contaminación y en la madrugada. ¿Qué debe pasar? Porque, bueno, dicen que vienen las lluvias desde hace dos semanas y solo se han presentado dos o tres. Sí, mira, es que fíjate que ese tema de los pronósticos de lluvia se estimaba que fuera para acá la zona central, así por el 20, 21 de mayo, ¿no? Por lo general, ese es en promedio cuando te llega la temporada lluviosa a lo que es el centro del país. Sin embargo, sí se ha observado que empezó a llover en Chuluteca. O sea, la zona sur siempre comienza antes la temporada lluviosa, luego pasa hacia el centro y después hacia el norte. El norte es el lugar que se tarda un poco más en que comience una temporada lluviosa bien marcada. Según este experto, pues espera que la próxima semana ya lleguen lluvias constantes al país, incluso al final de esta en la que estamos actualmente. Sin embargo, en un hipotético escenario donde hay muy pocas probabilidades, pero en el cual no llegan las lluvias, sería algo bastante catastrófico de manera de salud para los hondureños en el país. Vuelvo con ustedes. Buenas tardes. No te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?